¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de Clan Rise descontento Pero claro Que sepa de Clan Rise Que si sigue así Venta y suba a Chomini A la titularidad Bueno Nos toca el Monaco Doble duelo Contra el Monaco Que el Monaco se juega mucho Porque claro Si pierde Y gana el Nápoles Prácticamente dice adiós A sus opciones de octavos Iría a jugárselo Todo al Luis II En la siguiente jornada Porque en la siguiente jornada Recibe al Nápoles O sea que en ese sentido Mucho cuidado Así claro El Monaco se lo juega mucho Porque incluso Si saca un empate Si pierde Y el Monaco Y el Nápoles Por lo menos Empata Ya se sa- Ya tiene ahí un lío Porque claro En ese supuesto Al Nápoles Le bastaría Con un empate Para pasar a Octavos Ahí lo estáis viendo Aunque claro El Nápoles Tampoco se puede Permitir una derrota Porque Tú imagínate Que tienes que ir A jugártelo todo Frente al Barça En la última jornada Eh que Visto lo visto Bueno Yo creo que en teoría No debería tener Ningún problema Eh para ganar Slavia y Praga Que ya ves Tres partidos Tres derrotas Así que en ese sentido No tendría que Tener problemas Pero no sería La primera vez Y desde luego Tampoco la última Que uno que No se espera La gran cosa Acaba teniendo Un impacto enorme En la En la fase de grupos O sea que lo he hecho Mil ojos Y uno más Eh así de claro Mil ojos Y uno más Porque literalmente Que Aunque claro Lo he hecho Si el monaco Logra ganar Esto se pondría Interesante Eh porque en ese caso Serían Nueve Seis Seis Y cero Bueno no 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 Serían Nueve Y nueve O sea que Creo que incluso Ganando tal como está La cosa El monaco Iría a jugárselo todo En la quinta jornada O sea que Ahí lo he dicho Nosotros Nosotros Ahora mismo En el momento Del pidio inicial Salimos ya Virtualmente Clasificados Porque nos basta El empate Y obviamente Luego Cuando Revisemos El estado De los grupos Una vez Completada La jornada Veremos Como le ha ido Al Nápoles A la hora Verdad Lo tiene muy bien Pero La cosa es Jugarse Primer puesto Frente al Barça En el Diego Armando Maradona Esa sería La cuestión Porque Ya lo he dicho No sería Lo mismo Quedar Primero Evitando A Cocos Como el PSG Y ya hemos dado El primer aviso Ahora mismo Sería Evitar A equipos Por lo Por parte Del Nápoles Claro A ver Ojo Uy Sería Evitar Al PSG O al Atlético De Madrid O al Villarreal Así que Ojo A ver La tiene Hazard Uy Ahí ha rebotado En Fofana Pero Haaland Ha estado ahí Al quite Ha cogido el rebote Y pone el primero En el marcador Así que Ahora mismo El Barça Está completamente Clasificado Ahora mismo Clasificado De hecho Le basta con el pate Pero con la victoria Lo reconfirmaría Y lo dicho Esto al Mónaco Ahora Le pone En un aprieto Dependiendo De como vaya La cosa Bueno No Incluso Ya Esto le pone En un aprieto Sin importar Como vaya La cosa En Praga Aunque Claro Como el Ideal Slavia Por ganar Nápoles Ojo que Se pondría La cosa En la Europa League Muy caliente A ver Baja Hazard A ver La centra Uy Ahí no ha llegado Haaland Eh pero Ese es el Kit de la cuestión Pues claro Si Si empata El Slavia Se pone Con tres puntos Pero En fin Lo dicho Ahora No sabemos Como va Y la cosa En el otro Grupo Partido Que al descanso Seguramente Veremos Como va La cosa A ver Va Salah Uy Al larguero En la manda Y al larguero Salah O sea Que cuidado Que casi la lía Pero va Que si Y la manda Por arriba Ahora mismo Tal como Está la cosa Nosotros Tendríamos ya Los doce Puntos Y el Monaco Seguiría Tercero Con tres Como no sabemos Como va Aún El Slavia De Praga Nápoles No diremos Nada O sea Que esto Ya nos Daría La opción De sacar Frente Al Slavia De Praga A la segunda Unidad Bueno Ahí se la Hemos quitado Bien A ver Vale La tiene Salah Uy Ahí Si llega Arranca En la moto Cuidado Ojo Pero el que La arranca Es Haaland Y otra vez La manda al palo O sea Que hemos tenido Dos ocasiones Claras Para hacer Otros dos goles O sea Podríamos ir Ya tranquilamente 3-0 Ya sé Claro Podríamos ir Ya tranquilamente 3-0 Lo he hecho De momento Vale Recuperamos Bola Y vamos a ver La tiene Araujo Para que Si De ahí A Haaland Pero la pierde La tiene ahora Voland Bueno Y va para Benjeder Pero Nada Salah Y vale La tiene Ahora Que Si De ahí A Pedri Ahí estáis Viendo El siguiente Partido Que es El de Esla Vía De Praga Ojo Y Salah Hace el Segundo En el 21 O sea Que Ahora mismo Ya si que Puede decirse Tranquilamente Que el Mónaco Está con el Agua Al cuello Así Claro Está Con el Agua Al cuello Y Vamos a ver Desde el Momento Nada Desde el Momento Vale La recupera Hazard Para Declan Rise De ahí A Kessie De ahí Otra vez A Salah Venga Que Salah Entra Solo Al área Y nada Hace el Doblete En Pocos Minutos O sea Ya 3-0 O sea Que Ya Podemos Estar Tranquilos El resto Del Partido Vamos a ver De momento La estrella Del partido Está Siendo Salah Eh Pero Lo dicho El Mónaco Lo dicho Ahora está En un Buen Lío Porque Simplemente Empatando Ya el Nápoles Tiene la Sartén Por el Manco Eh Iría Luis Segundo Sabiendo Que Simplemente Empatando Se Clasificaría Y Obviamente Si gana Ya ni te Cuento Eh Si gana Si ahora mismo Está ganando Frente al Slavia Que es lo Más Probable Eh Ya estaría Virtualmente Clasificado Para Octavos También Solo le Faltaría Rematar La faena En Mónaco Pero Esta Sería Extraoficial Vale Kundela La manda De Clan Rice De ahí A Zinchenko Eh De ahí De vuelta Haaland Que chuta Pero nada Esta vez Nada Bueno Espera Aún Esa Con Corner O sea Que La cosa No está Yendo Nada Mal Vale La tiene Golobin Para Ben Yedder Pero Se la Quitamos Nada Lo de hecho Ahora parece Que se está Esforzando Un poco Más El El Mónaco A ver La tiene Ben Yedder Sigue Teniendo La Paratiata Que Con Un Tiro Raso Acaba Con La Inbatibilidad Del Barça Eh Porque Recordemos No nos Habían Metido Un Gol Desde La Supercopa De Europa O sea Que Este Que Estáis Viendo Es Oficialmente El Primer Gol Que Le Meten Al Barça En Toda La Temporada Porque Ya Saben Que Normalmente La Supercopa Se Considera Torneo De Pretemporada Eh Pero Habíamos Estado Unos 12 Partidos De Liga Eh 12 Partidos De Liga Y 3 De Champions Sin encajar Un Gol O sea Que Creo Que La Inactividad Se Nos Ha Quedado Unos 1800 Y Algo Minutos Pero En fin Lo He 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 Tampoco Es Un Drama Eh Pero De hecho Ahora Enseguida Al Descanso Miraremos Como Va El Tema A Ver Que Baja Land Uy Ahí Uy A ver A ver A ver Que Ay Casi Que Si Si Llega A ver Un poco Más De We Eh Le ha Mandado Al Muñeco El Tío Pero Espera A ver Bueno La La Eh Parecía Que Si Pues Casi A lo Tonto Ahí Jalan Ojo Eh Que El Tiro Le ha Salido Churro Pero Si Llega A estar Un Poco Menos Cruzado Eso Iba Dentro Y Habría Sido Indudablemente El Gol Tonto De La Jornada Así Es Claro A ver La Tiene Ben Lleger Otra vez Ya Está Ojo Que Tenemos Tienen Ahí Una Falta Y Es De Las Peligrosas Con Hazard Es De Es Que Cuidado Que Podría Ir Dentro Pero La Mandan Por Arriba Así Que Vale La Tiene Dios Para Ben Lleger Ojo Que Tiene Volan Ahí Pero A ver Cuidadito Y Bueno Parada De Ter Stegen Así Que Ojo Lo He 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 Se Nota Que El Monaco Está Con Urgencias Así Claro Se Nota Que Está Con Urgencias Uy Si Si Se Nota Que Está Con Urgencias Porque Claro Que Saben Que Según Como Vayan Las Cosas En Otro Partido Esto Puede Ser Literalmente Susto O Muerte Según Como Le Vaya Al Nápoles A Ver Ojo Que Baja La Y Ahora Casi Hace El Cuarto Segundo De Su Cuenta Eh Tras Un Par De Intentos Que Se Han Quedado Ahí Cerquita Y Especialmente El Último Que Lo He 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 Así Así que Venga De hecho Ya De momento La cosa Tira Bien Ya Hemos Recuperado La ventaja De Tres Goles Así que Para Adelante A Ver Que Va Que Si Vale Vamos A Tener Tres De Añadido Bueno Esto No Ha Salido Muy Bien Así que La Pilla Le Y A ver La Recupera La tiene De Clan Rice A ver Ojo Que Lanza Ahí A Haaland Y Hace La Manita Hat Trick De Haaland Y La Manita Del Barça Prácticamente A Minuto Y Medio Del Descanso Lo He Ahora Enseguida Vamos A ver Como Están Las Cosas Le Ha Cruzado Al Otro Lado Y Para Dentro Así que Ya Si Había Un Conato De Rebelión En El Mónaco Lo Hemos Atajado De Raíz Eh Así Claro Lo Hemos Frenado En Seco Eh Tajante In Eternum Eh Vamos A ver Y Llega Al final De la Primera Parte En La Que El Barça Ha Dominado A Placer Salvo Ese Destellito De Riata Así que Ahora Lo Van Los Otros Partidos Vale Ojo Que El Spartak Va Ganando Al Villarreal El Chelsea Va Ganando Al Ajax El Bayer Y La Lazio Van Empatando El Leipzig Va Ganando Al Olimpiakos Y El Madrid Va Ganando Al Oporto Así que Aún No Sabemos Que Pasa Con El Nápoles Así que A la Segunda Parte Bueno No Hay Cambios En Ninguno De Dos Equipos Así que Al Lío Como habéis Visto Ahora Mismo El Nápoles Está Empatando Con El Slavia Praga Eso Significa Que Tenemos El Primer Puesto Del Grupo Prácticamente Asegurada En Ese Caso Nos Bastaría Con Un Empate En La Siguiente Jornada Para Asegurarlo Del Todo A ver Que va Ben Yedder Pero No ha Hecho La Gran Cosa Así Claro No ha Hecho La Gran Cosa Vamos A ver Vuelve A tenerla Ben Yedder Pero Se la Quita La Ugo De Ahí A Hazard Pero De Vuelta Diata Vale A ver Cuidadito Ahí Llega Haaland De Ahí A Kessier Y Llega Llega No Bueno Espera Si llega Pero El problema Es que Ha sido Falta En Ataque Así Que Uy Pero Mira La han entregado Tontamente Y Menos mal Que ahí No hemos estado Muy rápidos Porque De lo Contrario Podríamos Haber Tenido Un Problema Bueno Ojo Que va Kessier Y La Para Ahí El Portero O sea Que Ha salvado El Sexto Va a salvar El sexto Ahí Así que Bueno A ver La tiene Bueno Y Decía que la tiene Haaland Pero la tiene Dieta Para Jelson Martins De ahí Bueno Iba Para Volant Pero La hemos Interceptado Es decir Ahora mismo La situación Del grupo Es que Nosotros Estamos Primeros Uy No ha sido Penalti De milagro Bueno Se va Fofana Y entra Torizo Así que Claro No ha sido Penalti De milagro Así que Bueno La manda Directamente Fuera O sea Dos décimas De segundo Más tarde Y es Penalti A ver Quiero echarle Un vistazo ¿Ves? Es que Ni siquiera Ha ido a portería El balón Bueno Y ya que estamos Vamos a ver Vamos a meter Primero A Ansu No Espera Primero Nico González Luego Ya meteré Ansu Y En el Mónaco Se va Golovín Y entra Jim Lucas Pero lo dicho Aquí Hemos estado A milímetros De un Penalti Pero como iba Diciendo Ahora mismo La situación Del grupo Si acaba Todo así Obviamente Sería Nosotros 12 puntos Clasificados ya Para octavos A ver No Fuera de juego Bueno Nosotros 12 puntos El Nápoles Sería Segundo Con 7 Puntos El Mónaco Seguiría Con 3 Y El Slavia De Praga Sumaría Su primer Punto Es decir Que El Mónaco Se lo Jugaría Todo En la Siguiente Jornada Porque en la Siguiente Recordemos Le visita El Nápoles Y ahí Tiene Que ganar Si quiere Seguir con Vida Vale Ahí La hemos Esquivado Bien Uy Salah Si llega A meter Eso Se cae El Estadio Pero Esperaos Que esto Aún No Ha acabado A ver La Cuelga En dirección A Hazard Pero Nada Bueno Ahí la Uy Iba a decir Que la recubra Zinchenko Bueno Va para De Clan Rice Pero La tiene Ahora Jin Lucas Y Hora del Siguiente Cambio Ahora Y así Vamos a Meter Ahí a Ansu Y a Chua Meni Que va a Jugar Contra El que Hace Unos Meses Era su Equipo Pero en fin Digamos Que Ahora Mismo A falta De Dos Jornadas El Slavia Ya Praticamente No tendría Opciones Porque Creo que Teniendo en cuenta Que ganó Bueno Se hacen los cambios Que le ganó el Nápoles En la jornada anterior Ya tendría El gol Haberás Ganado El Nápoles O sea que Ahora Con este resultado Praticamente Se despediría De cualquier opción De Pasa octavos Pero Eso La pelea Del Slavia Aún Tendría Opciones De pasar A la ronda Peliminar De Europa Liga Aunque Tal como Esta la cosa Todo apuntaría Que en ese caso Se lo jugaría En la última jornada Porque recordemos En la última jornada Es Slavia Monaco Y Nápoles Barça Nosotros En esta situación Si ganamos O empatamos Frente a la Slavia Pasamos como Primero Es decir Nos da lo mismo Ganar Que empatar Simplemente No perder Uy Menos mal Que ahí Habían jugadores Y por qué no Eso Podría haber sido Casi un Clara Para el segundo Vale Arranca la moto Choameni Ya entra el área Aquí se ha rozado El penalti Pero Ha acabado Cayendo el sexto Sexto Y encima Su ex equipo Pero Ahora vamos a verlo En la repetición Si llega a engancharle Es penalti Pero sin duda Es así claro Si le engancha Es penalti Vamos a ver Ojo Que es Ivansu Uy La perdió Casi cuando estaba A punto de entrar En el área Vamos a ver La tiene ahora Mazraui A ver Vale La tiene Ansu Que se planta Y la clava En la mismísima Escuadra Ala Con esto Le hacemos ya El 7 Al múnaco Bueno 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 Paco Yo creía Que el balón Se iba afuera Pero al final Entró Pero muy Muy justito No le ha dado Al larguero De milagro Eh El realizador Nos va a pasar La repetición De esta última Acción Eh así Claro Eh así Claro Los dos Que han salido Ahora Eh Salbonico González Los suplentes Lo han hecho Bien Eh Cada uno Metió un gol Eh O sea que Ya Nos lo podemos Tomar con calma Estos últimos 10 minutos Eh Que ya está A puntito De acabar Vale La tiene Ansu Está ahí En la banda Se la pasa Zinchenko A ver si la cuelga Pero nada La han interceptado A ver Ojo Gradienico González Que es el único De los suplentes Que no ha marcado A ver Chechuta Bueno Ha estado así Así Pero ha llegado Alecón Y A ver La pilla Araujo Vale La pilla Araujo Va a Haaland De ahí A Nico González Nada Y vale La tiene ahora Otra vez Nico González Pero la tilla Que si Nada No ha habido Falta La tiene Jean Lucas Para Diata Pero va a llegar Antes Masraui Y a Finchenko Al pobre Lo tenemos Fundido Así claro Es que no tiene Ya barra Directamente A ver Va Ansu Caracolea Un poco La cuelga En el área Uy Aquí ha estado El octavo Pero esperad Que aún vamos A tener El córner Y el último cambio Es Ben Yeder Por Keita Valde Y son Tres de añadido A ver La tiene Uy A ver A ver A ver Vale Uy Bueno Había ya Pasado La ley de la ventaja Así que no nos No pintan falta A nuestro favor Pero Se acaba el partido El Barça Ya es oficialmente Equipo de octavos Tras darle Una paliza Al Mónaco Que Va a jugárselo El todo por el todo En casa Frente al Nápoles En la siguiente jornada Así que Desde la cabina De comentaristas Del Spotify Camp Nou Cerramos la transmisión De este partido ¡Jad groceries C'est practice! Los Tiena Tiena Y Tiena Tiena Y Tiena Tiena Gracias. 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 En los demás grupos y en las otras competiciones europeas Así que ya saltamos al día del siguiente partido Vale, Chouameni quiere discutir el salario Pues se lo ha ganado Aunque aún le quedan dos años O sea, si dice que sí, le quedarían tres temporadas aún más O sea, que ya llegaría hasta el final del modo carrera Bueno, ahora lo dicho Vamos a ver cómo han ido las cosas En los demás grupos de la Champions Y en las otras competiciones Empezamos por el grupo A Donde el PSG ya es equipo de octavos Y la Juventus Que ha empatado frente al Lokomotiv de Moscú Aún no lo tiene cerrado Y ojo, el siguiente partido es en casa del Bayern Así que como el de Berkou se gane Ojo que se lo jugaría todo en la última jornada En casa y frente al PSG Y el Lokomotiv Bueno, a una espiral a Europa League Pero tendría que ganar al PSG Y en el Parque de los Príncipes complicado En el grupo B El United y el Benfica Ya están clasificados Los dos Porque como veis Han repetido sus victorias En el frente al Transportsport del Benfica Y frente al Shakhtar El United Por lo que Se jugará en el primer puesto Presumiblemente en la última jornada Donde se enfrentan entre sí En el Estadio La Luz Los otros dos Solo aspiran a la tercera plaza Nada más En el C El Manchester City Ha esquivado la bala Porque le ha ganado al PSV Y también le ha ganado el gol A verás Por lo que se pone segundo Pero esto está lejos de estar cerrado Porque tenemos a tres equipos En tres puntos E incluso el Hatshuk Split Podría meterse de nuevo en la cosa En el D El Liverpool está con nueve Y el CSK y el Mönchenglava Que han empatado O sea que esto sigue muy abierto Lo único seguro es que el Henk Ya va a quedar último de grupo Pase lo que pase En las dos jornadas que quedan Pero ahora el Liverpool Lo tiene un poquito mejor Que los otros dos O sea que A ver cómo tira la cosa En el grupo E Olimpiakos y Madrid Están empatados a puntos Y el Leipzig está a uno O sea que esto está Muy, muy caliente Y el Porto Tiene dos puntos O sea que Aún podría hacer algo Pero necesitaría un milagro Incluso para la Europa League O sea que la cosa Pinta mal para los portugueses O sea En nuestro grupo Nosotros Ya estamos clasificados Y Nápoles Está con siete puntos Y el Mónaco Está con tres El Slavia con uno Así que Ahora mismo Al Nápoles Le bastaría con un empate En la siguiente jornada Para ser equipo de octavos Y a nosotros Nos bastaría un empate Para serlo Como primeros Porque ya estamos clasificados Y el Slavia Aún tiene opciones De alcanzar la Europa League ¿Eh? O sea que No está todo dicho En el G El Villarreal Ojo que Ha pinchado O sea que El Spartak De Moscú No solo ya aspira A meterse en los octavos También aspira A ser Primero de grupo El Chelsea También ha esquivado La bala Pero Su situación No es mucho mejor Que la que tenía Antes ¿Eh? Si hubiera perdido El Spartak La situación Sería distinta Y finalmente En el grupo H El Atlético Ya es equipo de octavos Y ojo Porque El Bayern de Múnich Se ha metido En un buen lío Ha perdido Frente al Lazio Es decir Ha perdido La segunda posición El gol La verás Frente al Lazio Y se lo jugaría todo En casa del Atlético O sea que La cosa Pinta muy mal ¿Eh? Y los fantasmas De la temporada pasada Están volviendo A la Allianz Arena En la Europa League Grupo A El Olympique de Lyon Iría ahora mismo A los octavos Y el Wolfsburgo A la preliminar El Apuel A la Conference League Y el Rangers A casita En el B La Roma primera El segundo El Athletic Y el Galatasaray A la Conference Y tiene toda pinta De que va a acabar así Porque el Copenhague No tiene ni un punto Vale En el grupo C Tottenham A octavos El Lille A la preliminar Y el Midteland A la Conference El Bohemians Yo creo que ya Está cerrado todo En el D El Sporting A octavos El Salzburgo A la preliminar Y el Victoria A Plissen Ahora mismo Iría a la Conference Pero el Kluge Está a un punto En el E Arsenal Directamente a octavos El Celtic Iría a la preliminar El Starrenés A la Conference Pero ojo Que puede cambiar Y el Legia De Varsovia Se iría a casa En el F El Fenerbahce Y el Sevilla Empatados a 6 puntos En este orden Luego El Aika Iría a la Conference Y el Standard De Lieja A casa En el G El Molde Sería el equipo De octavos El Minan El de la preliminar Y el Brentford A la Conference Y en el H El Borussia Iría a octavos El Feyenoord A la preliminar Y el Rapid De Viena A la Conference El Frenvaros Nada Y en la Conference Lask A octavos Hoffenheim A la preliminar Los otros dos Nada En el grupo A En el grupo B El Braga Iría A los octavos Y el Amberes A la preliminar Pero están empatados a 9 Así que Esto no está cerrado El Arjus Y el Lausanne Fuera Vale C El Brujas Ya prácticamente A octavos Y el Victoria Y Guimaraes Iría a la preliminar Los otros dos A casa Ahora mismo En el D Vamos a verlo El Inter Sería primero El Basilea Iría a la preliminar Y este agua De Bucares Y Aberdeen Se irían a casa Pero esto Está lejos De estar cerrado Porque se enfrentan Entre sí En la última jornada En el E La Real Sociedad Iría directamente A octavos Anta la Esport A la Preliminar Pero está Y el Vitesse Con 6 puntos También Y el Duke Gardens Está ya perdido Casi En el F El Leicester Iría a la A octavos El Panathinaikos A la preliminar Y luego el Stubras Y el Ivernian Se irían a casa Y por último Bueno El Niza Iría a octavos El Dinamo De Zagreb A la preliminar Y los otros dos Pa casa Y en el H El AZ Almar Se clasificaría a octavos El Rosenborg A preliminar El Paus Y el Bromby A casa Así están las cosas Tras la cuarta jornada En todas las competiciones De modo que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a seguir Con la Champions Y vamos a Intentar asegurar El segundo El primer puesto Frente al Slavia De Praga Que Como habéis visto En la clasificación Ya no tiene opciones De Champions Pero Si las tiene De clasificarse Para la preliminar De la Europa League Así que nos vemos En la próxima entrega Dadle like Y suscribiros al canal Así que Nos vemos ¡Suscríbete al canal!